¿Estará usted de acuerdo? Noticia es lo extraordinario. Y ahora tenemos comunicación en este momento con el capitán Alejandro Yrigoyen, expedicionario y aventurero que realizó algo extraordinario. Para no llenarlo de palabras, dejemos lo que él nos cuente, nos explique, narre, por qué esto es extraordinario, esta aventura que parece más bien una locura, pero la logró. Bienvenido, Alejandro, gracias por aceptarnos. Muchísimas gracias, Pepe, y gracias por este espacio con tu auditorio. Muy honrado en participar ahorita con ustedes estos minutos. Hombre, al contrario, bienvenido. Cuenta, cuenta, ¿por qué esta aventura que es una locura, tres años y cuatro meses, abandonaste la tierra, soltaste amarras, te trepaste a un velero y te fuiste a recorrer al mundo? Y bueno, pues llevabas a tu hija, a tus hijos, desde luego a tu esposa y tú, nada más ustedes. ¿Riesgoso o no? Mira, sí, sí es un proyecto muy ambicioso, riesgoso, pero pues esto fue casi una especie como de revelación hace más de 20 años. Una navegación que hice en el Pacífico Mexicano, la primera vez que veleaba en el mar y primero me di cuenta que esto era una situación que quería hacer el resto de mi vida y me planteé la posibilidad de que a los 45 años quería dar la vuelta al mundo. Entonces, no es un tema tanto de un reto personal como navegante, sino tratar de transmitirle a mi familia y a mis hijos la riqueza que me dio a mí el mar, la naturaleza y esa convivencia, ese estar en la inmensidad y darte cuenta de la realidad de nuestra verdadera dimensión en este planeta. En ese momento consideré que era muy importante poderlo compartir con mi familia, que en ese momento estaba soltero y se fue convirtiendo de un tema personal a un proyecto poco a poco más y más grande en el Montilla. Después se convirtió en un proyecto de familia que concluimos exitosamente en el mes de julio en Veracruz y la verdad es que no puedo estar más que feliz, satisfecho y pleno con lo logrado. Ahora, llevaste como bandera, por supuesto, un mensaje internacional de paz. Esto que quede muy claro. Tuviste problemas, pero lo principal, lo primero que te pregunto, ¿cómo fue posible la convivencia durante tres años, cuatro meses en un velero? Mira, yo creo que todo tema de convivencia y de vida intensa conlleva también una gran responsabilidad y un gran compromiso. Entonces, pues cuando estás en el entendido que es un trabajo de tu familia y de tu grupo más cercano, en ese momento todo se vuelca en tratar de llevar esa relación tan estrecha de la mejor manera. Creo que los seres humanos al estar en ese aislamiento bajo la influencia de la naturaleza y tener esa dosis o esa sobreestimulación de la naturaleza, te ayuda también a dimensionar lo que significa un proyecto de esta magnitud. Entonces, pues hay muchas cosas de alegría, hay muchas cosas de presión. Es importante que los seres humanos tengamos esos momentos en los que nos podemos probar en situaciones extremas y darnos cuenta que podemos salir adelante. Creo que la suma de talentos en la familia, la suma de todas esas habilidades de toda la familia dieron como resultado este éxito de una expedición poco antes, vaya poco vista, y sobre todo el tema de la misión de paz que fue la continuación de un legado que ya tenía un navegante muy importante, el capitán Vital Alzar, y nosotros hicimos esta continuación de su legado de navegación por la paz que duró más de 50 años y ahora, bueno, pues él nos da el estandarte antes de morir, nos entrega estas banderas junto con la doctora Alicia Rodríguez, que es la presidenta mundial de la bandera de la paz, y nos da pues esta gran misión, este proyecto maravilloso que enriqueció aún más nuestra idea de circunavegar. En algún momento estuvieron en peligro, porque me has contado la parte luminosa de este esfuerzo, de esta aventura, de este soltar amarras, pero en algún momento estuvieron ustedes, la familia estuvieron en peligro, por cierto, el velero se llama Aldivi, y se llama Aldivi, dilo tú, porque son las iniciales de tus hijos. Sí, efectivamente, la palabra o el nombre de Aldivi viene de las primeras dos letras de los nombres de mis hijos, que es Alexa, Diego y Vital, Aldivi. Sí, por supuesto que estuvimos en muchas ocasiones con peligro realmente alto, pero en el momento que tuvimos que actuar se pudo hacer con frialdad, con precisión, y dimensionamos el tamaño del riesgo una vez que habíamos pasado el riesgo, pero el mar trae consigo todo este tipo de momentos de crisis y también de una plenitud maravillosa. Creo que es un concentrado de la vida, la navegación a distancia es un concentrado de la vida, y en un breve espacio, como pueden ser tres años, es como haber vivido 30 o 40 años de muchas experiencias extremas en muchos otros sitios, ¿no? ¿Cuántos kilómetros recorrieron? Les tocó la pandemia a bordo, claro. Claro, cuando zarpamos nosotros, que fue en marzo, el 10 de marzo del 2019, zarpamos del puerto de Acapulco, aunque en realidad nosotros somos originarios de Puebla, y salimos de Valkirico, de Valkirico, Tlaxcala. Ahí estaba nuestra casa, salimos a Acapulco, y ahí comenzó toda la aventura, ¿no? Entonces, pues sí nos tocó la pandemia prácticamente cuando llevábamos un año de navegación, no estuvimos exentos, mucha gente piensa que nos brincamos la pandemia porque estábamos en el mar, y pues no fue así, ¿no? No, realmente la situación fue que nos tocó vivir una pandemia totalmente atípica. O sea, además de estar dando la vuelta al mundo en velero, de pronto se nos cierran todos los puertos, y en ese momento estábamos en Egipto, en donde estuvimos anclados por cuatro meses, donde la regla era pueden anclar, pueden buscar ayuda, pero no pueden desembarcar. Entonces, ese fue el primer momento de realidad con respecto a la pandemia, y la verdad es que, pues, como todo en la vida, teníamos dos líneas, dos caminos que tomar. O le sacábamos el lado positivo y continuábamos con el proyecto, o tirábamos la toalla y nos regresábamos, aunque eso era un tema muy complejo, y la verdad, pues, no somos del tipo de gente que se rinde a la primera, ni que tira la toalla. No, queda muy claro, queda muy claro que eres terco pero necio en lograr tu objetivo, un objetivo superior, y que generar algo verdaderamente extraordinario, por eso es noticia y quisimos entrar, agradecerte que nos dejes entrar a tu casa para platicar contigo por esta exitosa aventura que te llevó a recorrer. Estaba leyendo aquí 30, más de 30 países, 30 mil millas náuticas, que son como 60 mil kilómetros. ¿Kilómetros? Sí, dime, dime. Sí, son 60 mil kilómetros prácticamente, o sea, es el equivalente, la distancia entre Progreso y Miami, son en línea recta, son mil kilómetros, y eso es equivalente a recorrer esa distancia 60 veces a velocidad de una bicicleta. Así, eran, la velocidad promedio son de 5 o 6 nudos que equivalen a 10 kilómetros por hora aproximadamente, así que ya te podrás imaginar que hicimos todo esto a velocidad hombre, que es la forma en la que realmente puedes empaparte de naturaleza, que puedes regocijarte de lo que tienes a tu alrededor. Pues enhorabuena, felicidades a toda la familia completa, empezando por tu mujer que te aguantó todo este tiempo, y desde luego tus niños que fueron a esta aventura que por supuesto será imborrable para el resto de sus vidas. Muchas gracias Alejandro Yrigoyen por recibirnos y compartir esta experiencia, por supuesto extraordinaria, con la audiencia de Grupo Fórmula. Que estés muy bien. Pepe, te agradezco muchísimo y espero pronto estar contigo ahí en persona para platicar más a fondo.